Mientras la luz corta la densa oscuridad, pierdo la memoria del momento en que el timbre rompió mi tiempo, hace ya varios días, en cadencia que aún continúa. La cruel insistencia me dice que la llamada es de ella, estoy seguro. Llevado por la costumbre casi corro a su encuentro, atrapado en esa espiral descendente que transporta un recuerdo con cada sonido. A punto de sucumbir, de pronto decido no dejarme arrastrar nunca más en el torbellino. Los timbrazos que recomienzan con pertinaz cadencia me tientan a cada instante. Lucho contra corriente mientras el ruido inunda las estancias. Escondo el miedo tras operaciones matemáticas, centellas de un infierno creciente. He decidido no moverme, aplastado por una fuerza descomunal. Regresa la periódica tortura acústica. Fluye entre la espesa luz, araña el tiempo lento. Desciende escalones de abandono, instantes eternos en la frontera de una cordura inestable. Tengo que vencer la ansiedad y no contestar, poderosa droga, ese horrible, vorágine que me emborracha de soledad, lucho contra el virus animal de mis instintos, zona oscura que me atrae, vórtice que me arrastra, alma negra que tira de mí con intensidad, resistir esta geométrica tentación, no levantarme, no abandonarme al descontrol, saltaré, acabaré. ¡Fuera! Extenuado, naufrago abandonado al remolino del más allá, resaca que me arrastra, demonio del abismo, fuerza del oscuro, violencia soterrada, dama blanca que me atrae transmutada en mi bestia negra interior, y soy yo ahora el sonido, el abismo, el monstruo y la víctima de mis adicciones, borde de la profunda cima, magnetismo del más allá, tanto de sirena que me absorbo, hacia un negro final. Oh, 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 yeah I don't know what to do this morning, cause I got a flower pot in my fly, and it's like a cat, it's like a cat, I don't know what to do this morning, cause the rain went away with this summertime, went away with this summertime. I don't know what to do this morning, cause the rain went away with this morning, cause the rain went away with this sehen